Dicen que el íbolo es muerto, el íbolo no ha muerto na' Ama' esto es el que lo cree, el que lo ayudó a matar Nosotros los liboditos, con algo nos divertimos Y el dinero que gastamos, a nadie se lo pedimos A verlo y llaman, ve, y mirar por las esquinas Y el que no sabe pecar, se devuelve el perepina Aliborio lo buscamos, aliborio está donde quiera Que viene de la sabrosa, pasando por la bandera Aliborio lo mataron, debajo de un tiempo de agua Aliborio lo enterraron, en una peta que hay agua Que mandó a decir, aliborio, bajo la luna sin deastreva Que vaya a la sepultura, para que vea tu yagua afuera Dicen que maten de brujas, el liborio es un culebrón A la avenia del Iborio, no se sabe cuantos son El liborio tiene un decreto